Desde que he tomado la decisión de apostatar se han desencadenado un montón de cosas imposibles de gobernar. La otra mañana estaba durmiendo en mi cama y por sorpresa aparezco. ¿Me dicen de Bedelia que quieres apostatar? Sí. Mi bautismo fue... Involuntario. Naturalmente el mío también. Me das miedo, Gonzalo. Estás poniendo en entredicho el buen nombre de la familia. No quiero que sigan contando conmigo sus estadísticas. Ya tienen nuestros nombres. Las están usando y... Por todo lo expuesto, les ruego que tengan la amabilidad de acceder a mi reclamación de completa cancelación de los datos que sobre mí guardan. Por último, quiero que constate a este tribunal que la guerra ha sido declarada. ¿Sabes si las mujeres tienen lo de las cosquillas? Claro, sí, a su manera. ¿Y mi madre? A San Antonio lo imagino. A mí no me es posible disimular. Yo soy así. Piensa lo que quieras, pero guárdatelo. ¿Cómo? ¿Has el voto de silencio? Hostia. ¿Y te queda mucho? ¿Cómo? Oh, oh, oh. ¿Cómo? ¡Está bien. Gracias.